bueno chicas acá cambia el ambiente en el mavil cama el ambiente gente jugando al volei más gente caminando haciendo perros el parador está lleno de gente siempre que venían a almorzar acá están los chicos jugando al volei otros están allá también jugando el volei este seguimos con la rambla como ven seguimos con la rambla acá es otra movida que tiene esta playa qué bueno la positos también tiene su movida yo creo que en malvín y positos son las que tienen más movidas para hacer deporte y todo tiene más movida vio el parador vio la parte de atrás del parador yo no puedo abrir más la cámara porque tampoco voy a atentar contra la intimidad de la gente que apagó no está de trampa acá y yo estoy grabando no 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 quiero problemas lo vio en la parte de atrás ahí está lleno de gente si no hay gente acá menos acá menos los saltitos lindos que hay son todos y honda y niza que más se usa los renaux ojo la bicicleta que viene acá que no se ve por delante después están los chinos b y d miren qué belleza acá abajo miren qué belleza miren las arenas hermosas que tenemos vamos a bajar por acá bajamos por acá y vamos caminando por la arena por el lado del mar quieren arenas blancas vengan a uruguay arena fina y blanca miren lo que es esta arena fina y blanca una arena hermosa acá hay una cerduna se nota que estas duras no estaban la hicieron para proteger el parador acá de los vientos este o lo dice la naturaleza no por la naturaleza a veces más sabía que un que ser humano miren qué belleza son estas esta playa es una belleza son todas lindas pero esta playa es una belleza no hablemos de irnos para rocha o para leer para leer por más panamás del este es una belleza todas las blancas vio hay gente con bicicleta retranque acá con su matecito ya todos los edificios aquellos de allá atrás todos van para la ciudad vieja que también la vamos a llevar un sábado por la ciudad vieja o un día de semana de semana también vio la vio la isla garbosa y en la noche sube el agua siempre todas las playas no esté por todo esto acá estaría una chiquilera por eso porque puedo realmente caminar mucha cantidad con el pie firme por el tobillo está bien miren miren se pierde la playa para acá y para este lado también se pierde la playa todo eso todo 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 hasta finales playa y esto también dobla y sigue playa toda la costa uruguaya es así llena de playas este solamente la parte del puerto que no tiene playas allá casi la ciudad vieja llegando a la ciudad vieja antes de la ciudad vieja pasando el parque arrodó ya no hay playas la ramírez la última playa después viene solamente lo que es la rambla rocas abajo y agua y ahí va muchísima gente a pescar pero muchísima gente va a pescar allá ustedes nos ven yo hasta allá no tengo lente tan grande están las canchas de fútbol en la playa todo esto acá antes era todo lleno de árboles se llamaban árboles tamarices cortaron todos los tamarices quedan aquellos que están secos allá adelante a ver si la puedo enfocar no sale mira no sale el bote el bote no sale está tan gris aquella machita blanca que ven allá que yo no te la puedo agrandar allá es un bote a ver a blanco que entre el color del cielo que es azul grisáceo como que verlo en directo ustedes no saben que lindo que queda vamos a ver que el agua vamos a firmar el agua vamos a firmar el ruido del agua si se puede porque realmente tendría que ahora traigo el micrófono suerte que no hay mucho viento así me pueden escuchar bien de bien el agua clarita 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 pero no lo puedo creer pleno invierno y el agua tan clara bueno en verano sí pero en verano es normal qué paz que trae este silencio parece mentira chiquilina yo teniendo esto tan cerca de casa a tan pocos minutos no vengo para sacarme el estrés ni vos ni yo carlos porque bien abrigados ahora le voy a mezclar mi atuendo el de todos los días con la campera negra grande y gorra es un día mejor que bajamos ahora porque en otra época esto está lleno de gente nada más que hay que venir muy temprano hay parece que la estamos saben que la estamos filmando viene más atrás me gustaría tener esos micrófonos que tienen pelo que son grandes pero eso no se va en celular capaz que mire barquita a ver si la vengo mirá hasta ahí tiene como tres personas adentro este usted sabe que que extraña claro este uruguayos que están en el norte también para todos mis amigos mexicanos para todos mis amigos puertorriqueños de eeuu españa si tiene oportunidad de venir a conocer uruguay venga se van a enamorar muchos europeos vinieron y se enamoraron y se quedaron en tiempo de retiro que le dicen que se jubilan se vienen a vivir acá a montevideo y no saben lo que es ay que nimino que está el barquito pasando por el frente de la isla es tan precioso qué bonito mirá esto es alimento para plantos no es no es planta o no es mure del agua ojo chiquilín mire que acá de noche vos venís y hay gente que está pescando la candidata acá a la orillita pues no son plachas honda honda vieron hoy no hay mucho viaje vamos a decir la verdad hoy vinimos con un día calmo ojo lo que pasa que también toda la semana llovió se acuerdan con frío y con lluvia ya era hora que no lloviera veo la gente caminando por la playa la gente camina trae los perros que no se pueden traer trae los niños miren qué belleza ese barquito me gustaría estar en el barquito no porque me mareo acá donde yo les decía que están las tamarices vieron son los últimos sobrevivientes que están resechándose si están secos por la época porque vio que hay plantas que quedan como secas y no están secas que vino a estar del oído el ruido no el sonido de las olas me hace acordar a la película de Neruda que les filmaban los sonidos del agua del mar que me gusta que no tenía los rindos peor la verdad la verdad que no tengo que por la vida que no me iba a dar pero la verdad que no hay con el bol que es enorme, de grande, no es un río que vos le ves a otra orilla, por eso yo le digo, mucha gente le dice mar, pero no es mar, le decía el mar dulce antes, eso es lo que le decían, lo bautizaron como mar dulce, vio la isla, que cerquita que la tenemos, es hermosa. ¿Quién no vino a pescar a las rocas de Malvin? Yo creo que de Montevideo, a mitad de los montevideanos, ¿no? Habrán venido a pescar en las rocas de Malvin, mira, allá en la punta hay gente pescando, con este día tan feo, no creo que se saque nada ahora, o capaz que se vio, acá hay más pajarito, amarillo, parece un canario, es que raro, miren para allá, sigue, a ver si lo ven, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Sigue y sigue y sigue toda la costa, toda la costa sigue acá. Quiero subir más el palo este porque veo que no tengo que ser una fuerza bárbara yo para subir. Este. Y bueno. Ya ven, mira qué bonita se ve la isla acá acá, vos. Sí, la vamos. La tema que está gris, porque el día está gris. Sí, pero hay un aire húmedo lindo. Que mañana vamos a estar que no podemos volar de la garganta, pero. Todo para afirmarles y llegarles un poquito de mi país. Cuando hice otro día el video del shopping que fui a comprar ropa para mi nieto, me dijeron. Gravanos de tu país, que nos gustaría conocer tu país. Bueno, mexicanos. Estamos en plena capital y te lo habéis todos los días cuando vas y venís de trabajar. Yo no me voy a pegar mis pies. Con la cantidad de guince que tengo. Ustedes no saben, pero la vida del arroz... Yo fui corredora. Sí, mi marido se ríe. Yo fui corredora. En el año 82 me preparé para los Panamericanos, los 400 metros llanos. Y como era menor y ya casi vivía en una dictadura militar, mi padre no me dejó ir. Después que me preparé tantos años y competí tantos años dentro de Uruguay, mi padre no me firmó para no dejarme ir. Y después... Mire, la isla que cerquita la tenemos. Acá en este... Parece un monumento esto. Antes acá era donde estaba el aerocarril, ¿no era? Acá estaba un aerocarril que agarraba de acá. Yo creo que voy a la isla. Bueno, acá tenemos las... Las lindas... Esto después lo limpian en verano, la intendencia lo limpia. Saca esos yuyos. No todos, ¿eh? No todos. Y la gente, venimos muchos acá a tomar sol. Estas rocas calientan. Y tipo churrasco, te tostás de un lado, te tostás del otro. Miren qué divino. Miren qué belleza. No puedo subir. Es una gaviota blanca. Mirá, allá viene el compañero, la compañera. Ese es un pato. Cuacuá, ¿dice? Ay, se me fue lejos mi marido. Mirá dónde está. Mirá cómo quiere. Él me acompaña, pero él se queda lejos. No es si me caigo, me pasa algo. Bueno, entonces, como les estaba contando, como yo era atleta, tuve muchos ejinces. ¿Ok? Y ahora, después de gorda, este, se me dobla el pie. Es normal, pero no quiero, no saben el dolor, que es enorme el dolor. Este, tuve un año. Un año haciendo tratamiento y no me quedó el pie como tenía que quedarme. Ya son los años, la edad. Y puede ser, cosa que no me voy a arriesgar, chiquita, a filmarles, ¿sí? Sepan comprenderme. Ustedes se ven acá por el... Aparte hay rocas que tienen el mugo verde. Esas que tienen el mugo verde, saben que esas rocas, la pisás y tú, pa'l piso. Acá empieza Playa Onda. No, acá empieza Playa Onda. Playa Onda. Hoy vamos a mostrar hasta acá nomás, hasta Playa Onda, mi amor. Después, otro día que haya mejor solcito, agarramos de Playa Onda a Punta Gorda. Playa Verde. Punta Gorda, Punta Gorda es muy linda. Y es donde quiero mostrarles, a ver si puedo mostrarles la parte de las casas arquitectónicas. Porque realmente, acá estuvo mar, 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 mar y Playa, mar y Playa, mar y Playa. Miren las almejitas. Todo esto lo trae el agua, los mejillones. Todo esto lo trae el agua. En otros países, yo he visto que la gente va de mañana temprano y va a buscar los mejillones, va a buscar... Acá no, olvídate, acá no van a buscar nada. Acá van... Sí, en el mar no hay basura. Ay, mirá. Mirá, se fue a buscar su comidita. No sé si la ven. Está esa mullida, quiero que la ven cuando se levante. Es negra. ¿Sí? ¿Se ahogó o qué? Es un pato, ¿eh? No. Ahora sabe. Ah, pero... No es tan hondo, ¿qué hora? ¿A dos metros ahí? Mejor. Es una de las plazas más hondas por el hecho de... Bueno, esta es playa honda por eso, tenía razón mi esposa. Entra un par de metros y ya está. Entrás acá, sí, esta sí es más brava, la playa de Malvinas y más llana. Acá no, acá entras ya... A los pocos metros, caminado a dos metros, ya te... No te hundís, porque para mí te hundís, la cintura ya está hundida, pero no. Aparte todo arena. Acá no, es verdad, todo arena, todo playa de arena. En toda la costura uruguaya y playa de arena, no vas a ver barro nunca. Nunca ves barro. Vamos a escuchar un poquito más. Ah, no, playa de piedra y para al lado loco. Oeste, pero acá no. Para los que conocen en Uruguay, los montevillanos que andan por ahí. Miren cómo está la playa Onda. Que esta tiene unas olas en verano que no saben lo que es. La gente viene a hacer surf acá, de las olas que tiene. Mirá en invierno lo que es. Qué engañoso que es el mar, ¿no? O cómo cambia la naturaleza. Porque aquí viene y se pone acá, piensa que esto es de llanito. Mirá, mirá lo que son las olas. Acá hay unas olas grandes. Comparado allá, que es la Malvin, allá no hay olas muy grandes. Pero acá, de este lado, se nota que hay como una ochava acá, una doblada, no sé lo que hace el río. Es flexionera. Acá no podés confiar. Esta playa es flexionera. En verano, la Intendencia pone a los salvavidas. Le pagan sus sueldos. Le hacen casillas, que ahora no veo ninguna. Siente que el último huracán que hubo acá, huracán. Acá tenemos carinata. Está tapado. Allá hay una... Usaron rampas para la gente que baja hacia las ruedas. Ojo, esto es una playa donde hacen muchísimo deporte. Y hacen deporte para aquellos chicos que están con algún tipo de posibilidad. Y mayores también. Que nunca pueden venir a la playa. Si no, no pudieran venir a la playa. Bueno, la Intendencia, el gobierno departamental de acá, ponen profesores. Entonces vienen con su familia. Los bajan ahí. En esas rampas. Bueno, y ahí van a... Mirá la erosión. Del agua. Cómo va. Pero esta llueve que tengo. De mi vida. Miren, miren, miren. Miren, miren qué bonito. Estará por llegar este hombre. Van todos para allá, para el aeropuerto. Van todos para el aeropuerto. Bueno, chicos, nos voy a cortar un ratito acá. Le tomo unos mates. Y seguimos, ¿sí, mis amores? Porque el arroz se cansó. Camino, miramos unos cuantos kilómetros. ¿No? Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmare ¡Guessías! ¡Guessías! ¡Chau!